Hola a todos. Eso es lo que hace el vino con tu cerebro. Los amantes del vino pueden considerarse no solo alcohólicos, sino también intelectuales. De acuerdo con un estudio reciente publicado en Frontiers in Human Neuroscience, los amantes del vino tienen en promedio un sentido del olfato más agudo y partes fortalecidas del cerebro responsables del pensamiento lógico y espacial, así como de la imaginación. Además, se cree que el buen desarrollo de estas partes del cerebro protege de manera confiable a sus dueños de las enfermedades de Alzheimer y Parkinson. Las personas que no beben vino, más que sus amigos alcohólicos corren el riesgo de convertirse en víctimas de la demencia senil. Aunque no sabemos con certeza qué efecto complejo tiene el vino en nuestra salud, definitivamente es útil para el cerebro. Mientras más lo tomes, mejor, conmocionó la doctora Sara Benx, jefa de neuropsicología de la clínica Cleveland y autora principal investigación. En una entrevista con el New York Post, agrega, así que si mantienes tu mente sana y clara en la edad adulta, no te niegues este placer, pero solo se aplica al vino, pero no a otras bebidas alcohólicas. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.